Música Os presento una nueva combinación de colores de la bota Adipower Predator que va a salir en enero de 2012 Este modelo de Adipower, como sabéis en todas las combinaciones de colores que saca Adidas, siempre tiene un modelo que es sintético Sabemos que la mayoría de los futbolistas prefieren un modelo de piel natural, como es el caso de las Adipower clásicas Pero también hay muchos que les gusta la ligereza o incluso que les gusta el contacto de la pelota contra un material sintético Sabéis que el material sintético apenas absorbe agua, que es más ligero, es un material que tiene más facilidad para aligerar la bota Sin embargo, como handicap, quizás no se adapta tanto al pie como un material natural Sin embargo, también sabéis que los materiales sintéticos son cada vez más completos Y ya vamos consiguiendo, mediante la aplicación de costuras o diferentes tratamientos del material Que la bota se adapte un poquito a nuestro pie, permitiéndonos tener ya características cada vez más parecidas a las botas de piel natural Si pasamos a hablar del modelo en concreto, del modelo de Adipower Predator Como ya sabéis, es un modelo que combina dos características muy raras de ver en una misma bota Y es que es una bota pensada para armar bien el pie y para golpeos Es decir, tiene tecnología para golpeo Y a la vez es una bota extremadamente ligera Y eso se consigue fusionando dos conceptos de bota La Predator de siempre junto con la F50, que podemos ver sobre todo en la suela Paso a detallar cada una de las características que tiene Como he hablado antes, el material principal de la bota es un material sintético Un material con tratamiento especial que ya consigue cada vez que se parezca más al toque que te puede ofrecer la piel natural Pero lo más característico quizás es el elemento Predator, el elemento de golpeo Todas las Predator tienen unas escamas de goma o de silicona Que están pensadas para que al entrar en contacto con la pelota Se plie un poquito y se extienda en el momento del golpeo Pudiendo hacer dos cosas con esto Por un lado, dar a la pelota de efecto, es decir, conseguimos que la pelota gire más rápido sobre sí misma Y pueda tener más posibilidades de efecto Y sobre todo potencia Es decir, la parte de la fuerza que lo vemos nosotros Esas pestañas que se pliegan y se expanden en el golpeo Le van a dar un plus de potencia a la bota Adidas, para poder introducir esta zona de golpeo en el empeine frontal y en el empeine exterior Se aprovecha de las tres líneas características de su diseño Y sobre todo desplaza el cordaje de la bota hacia afuera Es decir, vemos que cada elemento de esta bota está pensado Para potenciar los golpeos de los futbolistas Si nos vamos a las tres líneas de la parte externa Comprobaremos que también tienen un tratamiento especial En este caso, tienen un poquito más de adherencia Y con esto conseguimos dar efecto cuando hacemos un golpeo con el exterior Tener un contacto más directo con la pelota Si pasamos al talón, observamos que tiene un talón especialmente blando y mullido Que esto nos va a permitir que se ajuste a nuestro tendón de Aquiles Minimizando cualquier tipo de riesgo de lesión Y sobre todo la cara interna de este talón Tiene un material que como veis tiene unas pequeñas estrías Y a la vez también tiene un tacto especialmente rugoso Que nos va a permitir que una vez que calzamos la bota con el pie No haya ningún tipo de movimiento Si está el talón calzado y hay un pequeño rozamiento Aparte de lesiones se pueden producir las molestias rozaduras Para la amortiguación Porque como vemos es un modelo especialmente Tiene un perfil especialmente bajo Adidas utiliza una plantilla especial Si sacamos la plantilla, que como vemos es extraíble Esta zona que vemos en amarillo Un amarillo más destacado Es una espuma un poquito más densa que el resto de la plantilla Por eso cuando hacemos un salto o una arrancada especialmente fuerte Esta espuma amarilla va a absorber un poquito todas las vibraciones del terreno Posibilitando que nuestro aparato locomotor no se vea afectado En las acciones más bruscas Si pasamos a la suela es otro punto especial Donde se inserta tecnología La suela es lo que adopta del modelo F50 Del modelo más ligero Lo vemos principalmente en estos tres arcos centrales Estos tres arcos centrales consiguen darle estabilidad A una bota extremadamente ligera Y sobre todo de un perfil muy muy bajo No lo he dicho antes Pero cuanto más bajo sea el perfil Más se acerca el jugador al terreno Por tanto más estabilidad tenemos Otra característica es el Power Spine Como podéis ver aquí en el centro Hay una tecnología que va desde la parte central de la bota Hasta la puntera Formando una especie de columna vertebral Esta columna vertebral tiene dos funciones Por un lado desplazar el peso de la bota hacia adelante Que es donde nos interesa tener el centro de gravedad Al hacer un golpeo para crear más inercia Y sobre todo Que es una tecnología heredada de los guantes con protecciones Como sabéis los guantes con protecciones Nos permiten flexionar los puños Pero que nunca haya una hiperextensión Esto adaptado a las botas Nos va a permitir que cuando hacemos un golpeo Como el Power Spine Va a evitar una hiperextensión No haya ninguna pérdida de energía Esta combinación de colores de bota La va a utilizar el futbolista inglés David Beckham Que como sabéis siempre utiliza materiales sintéticos Ya que colabora con numerosas organizaciones De protección del animal Y no quiere utilizar botas que hayan pasado por un ser vivo